Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy, en Amor por la Radio, vamos a hablar de los siguientes temas. Bueno, vamos a recordar al ufólogo número uno de la Argentina, y que tuvo también su reconocimiento internacional, que encontró mucho más de lo que buscaba detrás de un plato volador. En Amor por la Naturaleza, vamos a hablar de las islas de plástico en mar abierto, la vida a pesar de todo. Bueno, y en Amor por el Séptimo Arte, vamos a retomar un poco lo que hablamos el lunes pasado sobre la película del Expreso Polar, a ver si podemos lograr, en estas fiestas, en esta Navidad, hacer sonar el cascabel. Y antes de hablarles del cierre infantil, lo más importante de esta noche. Tenemos de invitado a Daniel Ferminades, que en un ratito se sumará a esta transmisión. Y en el cierre infantil, como decíamos, vamos a recordar al cocodrilo Wally. ¿Tú lo conoces? ¿A quién? El cocodrilo Wally, te lo dejo, después lo pensamos. Bueno. Vamos con la apertura en Amor por la Radio. Amor por la Radio. Amor por la Radio. Amor por la Radio. Todos nacemos puros y lloramos, y nos endurecemos con los años. Nadie domina el miedo sin pensarlo, y lo superaremos solo amando. Desde conexión abierta, para todo el universo, transmitiendo la conciencia, trabajando la paciencia. Adiós. Amor por la Radio. Amor por la Radio. Y por tu pantalla. El 30 de octubre. ¿Sabes lo que sucedió? El 30 de enero, el Majal Maga asumía la residencia del doctor Raúl Ricardo Alfonso. El día 13 de diciembre. Benjamín Solari. Un día como hoy, hace 83 años. Aarón Presley. Nació un 8 de enero de 1916. Ese de enero de 1929. Martín Bacarín. Un día como hoy, como hoy, lo de enero. Y un día como mañana. Efemérides en 3, 2, 1. Bueno, Diego, y antes de arrancar con la efeméride, ¿te parece que le demos la bienvenida a Daniel Ferminade? Si es que está por ahí. ¿Está por ahí? Me parece perfecto. Hola, Daniel. Está por ahí. Hola, Daniel. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Como el primer lunes de cada mes, nos acompaña Daniel Ferminades. Así que estamos muy agradecidos por tenerlo también en este espacio. Un lunes por mes a las 23 horas. Y Diego, hablaste de Fabio Zampa. Y este va a ser el último lunes del año. Exacto. Así que ya próximamente será el 2022. Bueno, y como sabemos que el tiempo es muy corto para estar con Daniel, vamos a compartir rapidito la efemérides del día, de la cual también tenemos una pregunta para Daniel. Vamos a recordar al ufólogo número uno de la Argentina, como dije, estoy hablando de Fabio Zampa, de la Argentina pero que no era argentino, porque nació en Uruguay un 4 de diciembre. Primeramente fue actor y galán de cine, director de cine, de teatro, de radio, fue también periodista, por supuesto. Pero lo que le sucedió fue que a los 29 años de edad vio un ovni. Vio un ovni. Y desde ese día quedó atrapado por ese fenómeno, por lo que vio. Y dedicó su vida a saber qué es lo que vio. Quiso saber qué fue lo que vio esa vez. Y ahí se transformó, como dije, en el referente número uno de la Argentina sobre este tema, sobre el tema ovni. Un tema que siempre osciló, lamentablemente, entre el ridículo y la fantasía, ¿no? Para la mayoría de la gente, cosa que no le importó demasiado a Fabio Zampa. Primero fue detrás de cada testimonio que pudo encontrar, con el firme propósito de poder documentar el hecho lo más fehacientemente posible. El hecho que le estaban relatando, del avistamiento de un ovni. Mucho documentó, mucho sobre el tema. Lo hizo siempre con mucho respeto y durante muchos años se conectó con personas de otras partes del mundo también, que venían a la Argentina, que querían saber. Sabían que se reían de él, como dije, pero nunca le importó si iba adelante. Y con el tiempo, el fenómeno ovni se fue transformando en un estudio más profundo de los misterios del universo para él. Se interesó por el saber de las vidas pasadas. Fíjense cómo llega de una cosa a la otra, ¿no? Por conocerse a sí mismo, a uno mismo. Conocer el espíritu. Y al final, Fabio Zampa terminó hablando de amor. Del amor universal, del amor entre las personas. Pasa a documentar el avistamiento de ovni a hablar de amor. Una cosa increíble, ¿no? Concluye él, sobre el final de su vida, que la muerte no existe. Una certeza que ni siquiera había podido obtener, incluso estando dentro de la iglesia católica, como tantos años estuvo, fue amigo de Benjamín Solari Parravicini, a quien él mismo bautizó como el Nostradamus de América, y a quien dedicó una obra entera. Escribió libros como Somos Eternos, El Universo de la Espiritualidad, Sanación Energética, Bueno, en fin, Fabio Zampa empezó estudiando ovnis y terminó encontrando mucho más que eso. Y este tema, Daniel, que queríamos compartirlo con vos y preguntarte, porque evidentemente hubo una búsqueda permanente en Zampa, en su vida, por tratar de buscar la verdad. Y lo que queríamos preguntarte, ¿qué características debe tener un buscador? Una persona que busca encontrarse con la verdad, una persona que busca en su vida conocer la verdad. Debe tener ciertas características, ¿cómo debe ser? ¿En qué debe ocuparse? ¿A qué debe estar atento para poder lograrlo? Bueno, vos relatabas en el caso de él, que debe ser común a muchas personas, ¿no? Bueno, un avistamiento en un momento de un ovni, que al fin, todos como que solemos interpretar que un ovni es una nave extraterrestre. Y normalmente llegamos a esa conclusión muy pronto. Pero al fin y al cabo un ovni es un objeto volador no identificado. No está diciendo que sea de otro planeta, ¿no? Es decir, es algo que no se identifica qué es lo que es, pero al fin y al cabo está volando, está en el espacio. Ahí viene el investigador, en donde él tratará de averiguar qué es eso que estaba ahí volando. Ahora, muchos de esos avistamientos con los que se encuentran muchas veces estos buscadores que intentan de comprobar o de averiguar o de llegar a alguna conclusión más concreta y más clara, y que deje de ser un ovni en sí, sino que se pueda llegar a afirmar lo que es, ¿no? Muchas de estas búsquedas y de estas conclusiones a veces que conduce a una nave de otro planeta es porque realizan en el espacio ciertos movimientos o aparición y desaparición que entendemos desde la tecnología nuestra terrena se hacen imposibles, ¿no? Pero el buscador en sí muchas veces es a partir de la inquietud propia y personal por buscar una comprobación para poder salir de esa duda que está ahí latente en la propia definición, ¿no? Un objeto volador no identificado, entonces de repente el buscador es una persona que quiere identificar, que quiere poder tener información. Y vos hablabas y marcabas de él el hecho que empezó queriendo buscar e investigar sobre lo que observó una vez como objeto volador y terminó hablando de amor universal, y esto también es algo muy común, porque muchas personas, yo digamos también rocé a veces un poco esos temas y contacto con personas que afirmaban tener contactos con estos seres que justamente estaban para cumplir y para cubrir y para atender una necesidad de la humanidad, ¿no? Que es entender el amor con más profundidad y no estar viviéndolo de una manera tan superficial. Y entonces quería llegar con esto al hecho de que muchas personas que empiezan por la parte fenomenológica, es decir, el objeto que vuela, buscando tener información, el objeto pasó y desapareció, no hay a quién preguntarle ni a quién seguir, y entonces uno acude a buscar otras personas que tal vez estén investigando, y cuando uno busca otras personas que están investigando, muchas veces se encuentra con personas que dicen ser contactadas, y esas personas que se contactan, muchas veces también se enfocan más que nada a lo que tiene que ver con la tecnología y la parte más fría de todo este avistamiento y búsqueda, pero también hay otras personas en las cuales ven el sentido de ese movimiento y de esa labor, ¿no? Es decir, algunas personas se conforman con pensar que pueden venir, no sé, del otro lado de la galaxia, simplemente a ver qué está pasando por acá, pero otras personas dicen que tiene que tener un sentido, que vengan hasta acá y se movilicen y a la vez que guarden distancia, que no busquen de hacer un contacto, entonces empiezan a ver personas y a encontrarse con personas que al afirmar tener contacto con ellos, afirman que ellos vienen con el fin de ayudar a la humanidad, en la especie de desorden que muchas veces vive, vive, y bueno, los impulsos que tienen, a lo mejor muy primitivos para vivir esta vida, sin tomar en cuenta el amor que debe de unirnos a todos, o el amor con el que tenemos que llevar adelante nuestra vida, y bueno, el buscador descubre que no era tan solo lo que le interesaba, el objeto, sino que también el motivo, ¿no? Es decir, qué es lo que movilizaba a esos supuestos o posibles seres que se desplazan dentro de ese objeto. El buscador, lo que debe de tener a lo mejor como cualidad, principalmente, es la constancia, la disposición de enfrentar a veces, como por ahí vos marcabas, algo que es como el ridículo, ¿no? Que muchas veces no es fácil presentarse y decir, soy un buscador que está tratando de profundizar y llegar a alguna claridad con lo que hace a los objetos voladores no identificados, ¿no? No es lo mismo que buscar otro tipo de cosas que todo reconoce. Entonces, mucha gente lo toma como habladuría, como entretenimiento, bueno, están las personas que hablan de conspiraciones y que en realidad están generando, hay naciones que generan distracción. Se tienen que enfrentar a todo esto, y si se va a enfrentar a todo ese descreimiento de buena parte de la sociedad, tiene que tener la constancia, la definición, y principalmente, que eso ya es difícil de definirlo en palabras, pero un convencimiento interior, que es difícil también de distinguir a simple vista, porque no es algo que se pueda sacar a relucir, más que a través de las acciones. Entonces, en el caso de él, evidentemente lo impactó de tal forma que comenzó a dejar de lado lo que era su vida y cómo se ganaba esa vida, por empezar a abocarse más de lleno a todo eso, que de alguna manera, y sobre todo entiendo la época en la que él se inició con todo eso, no reedituaba. Hoy hay revistas especializadas, diarios, notas, personas que se interesan, medios, y entonces en esas notas se hacen publicidades, se dan conferencias, se cobra por esas conferencias. Hoy hay alternativas hasta de poder sostener tal vez una vida en esa investigación, y compartiendo lo que se va descubriendo. Pero la verdad que algo que en él es evidente estaba presente, era como esa vocación de traer claridad, y no solo para él, porque toda su vida estuvo compartiendo con las demás personas, pese a la reprobación que podía llegar a tener, deduzco yo más en un principio, luego con el paso del tiempo y la constancia suya de seguir en esa investigación y compartiendo lo que descubría, las personas comenzaron a prestarle un poco más de atención, a escuchar. Y entonces, como que hay mucho para aprender ahí, de lo que es un investigador y los pasos que va dando. Habrá las personas que investigan en los momentos libres, y que no terminan ellos mismos de estar convencidos del todo, de hacia dónde enfoca esto, estará el que tiene la visión, hasta este momento tal vez, más de la parte fenomenológica. Yo he escuchado personas que, bueno, me han dicho de hecho, que estaba confundido si pensaba que hablaban de espiritualidad, porque ellos tienen un desarrollo tecnológico muy grande, y vienen aquí a la Tierra, y andan sondeando y viajando, desplazándose por el universo, pero no por motivos de ayuda, sino más que nada de investigación, de descubrimiento. Es decir, hay personas que no mezclan, piensan, que mezclarlo con lo espiritual, esto otro, que sería una civilización avanzada tecnológicamente, está mal y es un camino equivocado. Entonces, bueno, entre las personas que buscan más hacia lo fenomenológico, digo yo, es decir, lo que tiene que ver con la tecnología, ese fenómeno, cuesta entender cómo es posible, y aquellos que ven también ese fenómeno, pero a la vez están abiertos a un mensaje, a una labor, a un sentido de ese movimiento, más allá de estar de visita en otro planeta, se van uniendo, se van juntando, y bueno, entre ellos empiezan a complementarse en algún momento. Y todo eso también va modificando al buscador, ¿no? Porque a veces el que empezó simplemente por el fenómeno, termina interesándose por su propio despertar, por su bienestar, por su desarrollo interior, como persona, como ser humano. Entonces, nos lleva a pensar, ¿no? Por ejemplo, estar viendo y pensando o creyendo que son seres que vienen de otro planeta y que tienen tecnología, pero a la vez no intervienen por una cuestión de respeto en nuestras decisiones, son cosas que nos enseñan también, ¿no? Y entonces, como que eso también va moldeando al buscador. Pero vos me preguntas cualidades, pero habrá algunas cualidades seguras que son muy particulares de cada uno, pero también esas cualidades se van puliendo y se van agregando algunas a la vida del buscador, porque pocos serán los que empiezan sabiendo qué están buscando y a qué se enfrentan, porque, es decir, esa claridad uno la va obteniendo a la medida que va pudiendo contactarse desde una realidad con esto para poder afirmar que es lo que estoy viendo y viviendo. Entonces, sobre todo, digo, esta inquietud de estar abierto será un principio de pensar, para mí, ¿no? Yo digo, es mucho más probable que exista vida que no exista, ¿no? Es decir, hasta que no lo comprobemos, no podemos afirmarlo, claro. Es verdad, pero es mucho más la probabilidad en este universo que no se le conoce un fin de que haya vida que de pensar que somos los únicos en este universo con una vida, ¿no? Entonces, aquellos que sientan eso en su corazón y se abran, y bueno, sacarán un mayor provecho de toda esta investigación y empezarán viendo con una mirada más abierta y más universal, ¿no? Y no tan cerrada y limitada como la que muchos humanos podemos llegar a tener, de pensar que somos el centro del universo y que no hay nada más allá, ¿no? Mucho más en el caso de ser que tantos otros que vienen en la iglesia, o en cualquier iglesia tan estructurada. Diego, perdón, me parece que tenés algún inconveniente con el micrófono. Puede ser, no me extrañaría, pero bueno, ya lo que dije, dije, así que seguimos, Chicho. Se escucha perfecto. Aprovecho para compartir algunos saludos y después vamos al siguiente bloque en Amor por la Radio. Luciano Leandro dice buenas noches, Susi del Reino, muy buenas noches, hola equipo, bienvenido Daniel, gracias por estar. ¿Qué más tenemos? Danito Marcenezi desde Mendoza nos dice buenas noches. Y ahora perdí unos mensajes. Ahí está. Sebas por el mundo dice buenas noches a todos, trasnochando junto a Daniel, saludos desde Monte Castro, Buenos Aires. ¿Quién más tenemos? ¿Nadie dice qué intelectual que estás, Chicho? No, ¿no? No, no, no. Dicen quién sos, pero soy este. Ya no veía nada, no lo puedo seguir disimulando. En algún momento de la vida llega. Claro. Entre Astros y Milagros 1 dice saludos desde Caracas, perdón, Venezuela. Gabriela de Amor nos saluda desde Chile. Dice yo los amo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, después seguimos con los mensajes. Vamos al siguiente bloque. Gracias a todos los que nos acompañan en este horario. La luna juega un papel importante sobre el movimiento de los líquidos en los seres vivos. La influencia de sus fases en la productividad y en la calidad de los cultivos se manifiesta a través del ascenso o descenso de la savia. Cuarto menguante es época de trasplante. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la tierra se utilizan con fines medicinales. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos. Sobre la defensa de las rocas. Sobre la contaminación de las aguas. Sobre el reciclaje de la basura. Sobre la protección de los glaciares. Sobre los peligros de la energía atómica. Estamos cuidando algo sagrado. El aire que respiras vos. El que respiran tus hijos. El que van a respirar los hijos de tus hijos. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. Su mensaje es amplio. Cubre el reciclaje de los glaciares. Cubre el reciclaje de los glaciares. Bueno, y como dijimos en los títulos, primero, la verdad que cuesta mucho encontrar, incluso para Amor por la Naturaleza, alguna noticia, alguna nota positiva o algo, una buena noticia. Pero bueno, alguna por ahí pudimos encontrar y el título dice así, dice Islas de plástico en mar abierto, la vida a pesar de todo. Sorprendente, pero cierto, las grandes acumulaciones de basura plástica que se reparten por los océanos pueden convertirse también en nuevos hábitats de varias especies de plantas y animales. Así lo asegura un informe publicado hace pocos días en la revista Nature Communications y que detalla cómo especies costeras están colonizando la basura plástica situada a cientos de kilómetros mar adentro en el Pacífico Norte, donde existe una gran isla de basura, es decir, el plástico pareciera convertirse allí en fábrica de vida. Por increíble que parezca, los plásticos que se acumulan en determinadas zonas de los mares están creando oportunidades para que la biogeografía de las especies costeras se expanda mucho más allá de lo que se creía hasta ahora posible. El punto subtropical del Pacífico Norte, situado entre California y Hawaii, es el que tiene más plástico flotante en el mundo, con una cantidad estimada en 79.000 toneladas métricas de plástico flotando en una región que abarca más de 1.580 kilómetros cuadrados. El estudio analizó plantas y animales que habían colonizado la isla de plástico y encontró muchas especies costeras, incluidas anémonas, hidroides y anfípodos parecidos a camarones, que no solo sobreviven, sino que prosperan en el plástico marino. Para los científicos marinos, la mera existencia de esta nueva comunidad de mar abierto representa un cambio de paradigma. El mar abierto no ha sido habitable para organismos costeros hasta ahora. El nuevo descubrimiento muestra que el plástico proporciona el hábitat, y de alguna manera estos organismos procedentes de la costa están encontrando comida allí. Esto se debería a que el plástico en sí actúa como un arrecife que atrae fuentes de alimentos. La vida, a pesar de todo. Simplemente esta era la buena noticia que, como ya lo dijo lo que compartimos recién, a pesar de lo que uno ve como algo tan triste que es toda esta acumulación de desechos de plástico, de alguna manera la vida surge a pesar de todo. Así que, no sé si es para celebrarlo, pero al menos hay vida también ahí, en todo ese plástico acumulado. Vamos con el siguiente bloque. ¿Vamos? ¿O no vamos? Bueno, ahí viene. ¡Que vale la pena estar vivo! Todos, cual más, cual menos nos referimos al cine como el séptimo arte, como el séptimo arte, como el séptimo arte. Houston, we have a problem. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¡Buen giorno, principessa! Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. E.T. Home. Phone. E.T. Phone. Oye, Luke. Que la fuerza te acompaña. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hasta la vista. Baby. I see dead people. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Estás escuchando Amor por la Radio? Amor por la Radio. Bueno, Daniel, desde algunos lunes que en nuestro programa tenemos este bloque que se llama Amor por el Séptimo Arte, y hablamos de algunas películas que nos han dejado algún mensaje o que tuvieron cierta repercusión en la audiencia, en los televidentes. Y el lunes pasado habíamos hablado de una que vamos a compartir ahora con vos, si te parece, que se llama El Expreso Polar. Es una película más bien para chicos, pero es para toda la familia, y hay un punto que es el que más nos detuvo para conversarlo, y que ahora que se viene un poco esta época navideña, queríamos compartir con vos, y se trata del tema de la fe y del creer para ver, o del ver para creer, esta duda que siempre parece que tenemos, ¿no? En una parte de la película, uno de los chicos, por no creer, hay muchas cosas que no ve, muchas cosas que no siente, muchas cosas que no escucha, hasta que un día decide creer, hasta que en un momento decide creer, y encuentra en ese cascabel que era silencioso hasta el momento, el sonido tan característico de la Navidad. Entonces, queríamos compartir, o preguntarte, una vez más, ya lo hicimos, creer para ver, ver para creer, y también lo voy a asociar un poquito con lo que hablamos antes del buscador. ¿Qué rol, qué papel juega la fe en el buscador? Es importante. En realidad, sería creer para ver y ver para saber, ¿no? Es decir, no para creer, cuando uno ve sabe, es decir, primero uno cree, y a partir de que cree, se aboca a buscar, es decir, comienza a sondear, o buscar acercarse hacia aquello en lo que uno cree. Y cuando uno puede llegar, luego de un camino que debe de recorrer, y va descubriendo nuevas cosas, ¿no? Porque es un camino que tal vez uno nunca había transitado, el buscar de dirigirse hacia aquello que uno cree, en ese camino uno va descubriendo cosas que están relacionadas con aquellos que uno está buscando, y otra cosa es que uno no había tomado en cuenta de su propia vida, pero al fin y al cabo me voy acercando a lo que creo, y el día que encuentro lo que creía, lo puedo llegar a ver y a comprobar, ¿no? Entonces, a partir de ahí sé, gracias a que pude verlo, ¿no? Pero entonces, lo importante es tener esa fe, estar abiertos en la fe, estar abiertos en la fe a todo aquello que va más allá de nuestras estructuras, de nuestra comprensión, de los límites de nuestros sentidos. Entonces, yo puedo afirmar todo lo que he comprobado, pero no puedo negar todo lo que no he alcanzado. Por eso, es como que ahí uno tiene que estar abierto en la fe, ¿no? Pienso que debe haber tantas cosas que están más allá de mi alcance, y entonces la fe me habla de eso, de la creencia. Pero bueno, acá yo quiero hacer la aclaración que muchas veces hago de la diferencia que hay entre la interpretación que hacen muchas personas de la creencia a lo que es la fe, o a lo que en verdad es la creencia y la diferencia que hay con la certeza. Hay personas que hablan de tener fe en Dios como si tuvieran certeza de Dios. Es decir, tengo fe, creo en él y afirman tener esa creencia. Pero siempre hay que tener en claro que la creencia es una forma de expresar a través de esa palabra y de esa postura también una falta de seguridad. Es una creencia, no estoy seguro. Cuando estoy seguro no creo, sé. Y cuando sé, afirmo que es, no estoy creyendo. Entonces, la fe es así. La fe me lleva a sentir como real algo que yo no he alcanzado. Entonces, creo que es así. Lo intuyo, pero no lo he podido comprobar. Cuando lo puedo comprobar es porque lo alcanzo, y cuando lo alcanzo también puedo entenderlo. Y cuando lo compruebo, porque lo alcancé y puedo entenderlo, aunque más no sea en parte, es que ya no necesito de la fe para creer. Y ya dejo de creer para pasar a afirmar. Por eso ya dejo de estar creyendo o de buscar a través de la fe la confirmación, porque ahora que he confirmado, puedo dar fe de lo que es. Es decir, es muy distinto dar fe de lo que es, porque lo he alcanzado, a estar buscando de tener fe para poder creer en lo que debe ser. Entonces, hay que tener fe, ¿por qué? Porque la fe justamente es la que nos permite abrir las puertas justamente al buscador de la vida más allá de lo comprobado, tanto por lo personal como por la propia ciencia o la sociedad. Entonces, tenemos que aceptar que la humanidad, en su inmensa mayoría, estamos limitados para poder alcanzar ciertos logros que van más allá de lo que en este momento se pudo conseguir. Es decir, hay individuos que pueden llegar a alcanzarlo, y hay individuos que estarán investigando desde la ciencia, pero hay otros que están investigando y profundizando desde la fe. Entonces, si tomamos palabras, si nos interesa como una referencia del propio Jesús, él dijo que si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, correríais la montaña que puede estar limitando el paso. Pero, al hablar de fe del tamaño de un grano de mostaza, nos habla de que la fe tiene tamaño. O sea, podemos ser muchos los que tenemos fe. Pero lo que no podemos, porque yo entiendo que no hay forma de medirlo, es el tamaño de esa fe. No podemos medirla comparándola con la de nadie. Lo que sí podemos ir sabiendo y descubriendo el tamaño que tiene la propia fe nuestra. Entonces, si la fe, digo yo, es pequeña, tal vez no nos mueve lo suficiente como para investigar y profundizar en ese descubrimiento que está por delante. Si la fe es mayor, esto busca de acercarnos hasta esa realidad. Y entonces sentimos en el interior la necesidad de responder a esa fe, esa intriga, esa creencia, para poder alcanzarla alcanzarla y de alguna manera comprobar. Y eso nos traerá paz, tranquilidad. Porque ahora sé, ya no estoy con la duda, con la interrogante de si será y cómo será. Es decir, ahora lo sé, lo alcancé. Entonces, depende de ese tamaño de fe, también es el tiempo que podemos llegar a demorarnos en alcanzar aquello que la fe nos lleva a creer. Pero es un paso, es importante la fe para poder creer en lo que está más allá del alcance de nuestros sentidos o de nuestra comprobación a nivel físico. La ciencia no podrá demostrar de la existencia del mundo espiritual, porque no es algo que se pueda poner debajo de un microscopio para poder verlo con profundidad. Entonces, para ese mundo que es sutil, la fe es importante. Pero es importante sobre todo en un principio. Y empezará en todas las personas siendo tal vez pequeña esa fe. Algún día será como el grano de mostaza, como dijo Jesús, y podremos correr montañas. Pero también podrá ser más grande que esto, porque como dijo Jesús, odio entender, tiene tamaño. Entonces, ¿y cómo irá creciendo? En la medida que vayamos comprobando, es decir, avanzando paso a paso. Cada paso que nos acerquemos a lo que la fe nos lleva a creer, lo sentiremos con más fuerza, con más firmeza, y podremos percibirlo con más claridad. Es como que se aclara la vista de ese panorama cuanto más nos acercamos a él, ¿no? Entonces, es creer para poder ver, pero a partir de ver es saber. Entonces, cuando sé, imagínense la tranquilidad, la paz, la seguridad, la firmeza que tenemos, desaparece la duda. Es decir, al menos al respecto de aquello que la fe nos llevaba a creer, ¿no? Clarísimo. Clarísimo. Compartimos dos o tres saludos que llegaron más, en realidad que omití leerlos, que nos pasaron las chicas Claudia y Adriana. Entre Astros y Milagros 1 dice, buenas noches, gracias por ser y estar. Miriam Navarro 434 dice, buenas noches, muchas gracias a todos. Simena Araya dice, buenas y gratas noches. Y bueno, ahora, antes de ir al siguiente bloque, quería mencionar, no sé si Daniel está al tanto, pero este nuevo segmento de Amor por el Séptimo Arte tiene con nosotros a Enzo. Enzo Sandomeni colabora con nosotros. Hoy, bueno, justamente no, porque estás vos, Daniel, y hacemos... Porque no entrábamos cuatro en la pantalla. Ah, pues, vos decís que es por eso, no. No, no, Enzo colabora con ese bloque, propone la película y analizamos entre todos, así que está muy buena esa incorporación que hicimos al programa y ese bloque. Quería contarlo nada más. Ahora nos vamos al último bloque de Amor por la Radio, el cierre infantil, que generalmente es más hacia el final. Hoy tiene algo especial, así que vamos con el separador del último bloque. Al fin llega la sección que más me gusta del programa. Presten atención. Jesús dijo, el que se haga pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Y como decía, hoy este bloque tiene una pregunta, una pregunta que llega desde Paraná, tierra conocida por Daniel seguramente. Hay una chica, una nena de 12 años que viene escuchando a Daniel últimamente en los programas de radio, en los que participa, y quería hacerte ella una pregunta, y bueno, te la vamos a trasladar siempre y cuando la encuentre la pregunta, ¿no? Eso sería importante. Fundamental. Y bueno, y la pregunta no está. Y acá sale Diego y me salva con algo. Por ejemplo. Por ejemplo, que voy a seguir buscando la pregunta que vos no encontrás. No, 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 dale, dale. Tengo la pregunta acá. Esta nena pregunta, algo bien abarcativo, pero bueno. ¿Cómo empezaste, Daniel, en esto de ser consciente? ¿Qué hay que hacer para despertar la conciencia? Para despertar la conciencia es estar atentos a todo lo que pasa y no discriminar ninguna situación. Sobre todo tenemos cosas para aprender. Es decir, muchas personas piensan que despertar la conciencia tiene que ver tan solo con lo que se refiere al espíritu. Pero el despertar de la conciencia del espíritu es a partir de la experiencia que todos nosotros como espíritu tenemos a través de esta vida material que estamos pasando, por la que estamos pasando. Entonces, todo es por aprender, ¿no? Hay que entender, saber distinguir la verdad, la mentira, lo que se puede llevar y sostener en la luz. Es decir, aquello que se puede compartir con todos y nada hay ahí que haya que ocultar y las cosas que se llevan en la oscuridad, que de alguna manera uno tan solo se sirve de ellas cuando nadie está viendo porque uno sabe que son cosas incorrectas. Es decir, todas esas experiencias van haciendo al despertar de la conciencia, ¿no? Y de alguna manera yo, como que más hacia mi juventud, me di cuenta de estas cosas que no tomaba en cuenta. Es decir, que veía la vida como que había objetivos que yo me trazaba y quería alcanzar y tan solo pensaba en el camino que iba a seguir para poder alcanzarlo. Y normalmente trataba de hacerlo con el menor esfuerzo posible. Y para poder alcanzarlo con el menor esfuerzo posible, muchas veces tenía que manipular situaciones. que las acomodaba a mi conveniencia. Entonces, me di cuenta que había mucho egoísmo de mi parte cuando yo buscaba alcanzar mis objetivos sin considerar a los demás que estaban involucrados también con mi vida y que yo de alguna forma alcanzaba o rozaba con lo que compartía. Porque tan solo iba mirando lo que a mí me interesaba. para el despertar de la conciencia hay que estar dispuestos a aprender de todo lo que sea posible. Cuanto más aprendamos y cuanto más podamos ver en la vida con mayor lujo de detalles podremos entender el sentido de esta vida y el sentido del amor por el que tenemos que estar viviendo. mi despertar fue en algún momento en donde fui entendiendo todo esto no lo entendí tal vez con esa claridad con la que a lo mejor hoy lo puedo expresar o lo puedo ver al menos porque claro estaba despertando a esa realidad venía de una realidad común de un joven que está planificando tal vez un día formar una familia tal vez un día tener un buen ingreso para poder llegar a crear una una estructura material en la que pudiese vivir y compartir con los seres que ama nada lo común de las personas pero me di cuenta que faltaba algo que era entender que era un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene una vida material no era solo una persona material que a lo mejor en algún momento podía decidir atender el espíritu entonces eso cambió un poco el enfoque de mi conciencia porque por ahí antes la conciencia estaba más enfocada hacia las cosas materiales meramente y ahora aparte de las cosas materiales porque vivo en un mundo material también me interesaba por esas cosas materiales pero desde un lugar más profundo no tan solo como me afectaban a mí sino también cómo afectaban a los demás y empecé a sentir que había cosas que tenía que cambiar en mi vida para poder llevar mejor adelante esta vida y que también podía ayudar a otros compartiendo lo que iba aprendiendo y que me hacía bien pero también aprendí y entendí que tenía que hacerlo con respeto porque por más que para mí funcionara eso a mí no me habilitaba a querer o pretender imponérselos a otros porque para mí era así entonces bueno todo eso me permitió ver la conciencia y una conciencia que fui entendiendo también tenía que ser respetuosa respetuosa de la propia vida del espíritu que somos y respetuosa de toda vida con la que comparto esta existencia entonces como que esa conciencia individual que tenemos se va abriendo también a una conciencia social es decir que alcanza comprende a todos los demás y que en conjunto llevándola como corresponde es decir con amor puede ayudar a mejorar las relaciones primeramente desde nosotros con aquellos que contactemos y digo insisto nosotros con aquellos no precisamente aquellos con nosotros eso yo lo entendí porque lo que cambió fue mi mirada al ver con más amor tal vez lo que hacía pero por ahí los demás no lo vieron de esa manera y seguían en la misma estructura de vivir una vida más limitada y concentrada a las cosas materiales entonces bueno no es solo importante lo que son nuestros intereses personales es importante lo que todos tenemos que llevar adelante y a veces vamos a encontrar satisfacción dirigiéndonos hacia lo que queremos para nosotros pero muchas veces vamos a poder encontrar plenitud cuando aboquemos nuestra vida a ayudar a otros a alcanzar sus objetivos entonces bueno como que fíjense la conciencia se va abriendo del interés limitado personal estar viendo lo que me interesa y dejar de ver otras cosas muchas veces yo me di cuenta que lo que dejaba de ver era el interés de los demás o la realidad de los demás y que por dirigirme a buscar lo que yo quería muchas veces hería a los demás entonces me entendí que no estaba siguiendo un camino amoroso porque solo pensaba en lo que yo obtenía pero no pensaba en los demás no pensaba en el daño que yo le podía ocasionar a los demás por empecinarme en buscar lo que quería entonces bueno todo eso de alguna forma le fue dando sustento a una conciencia más amplia no tan solo la conciencia limitada de Daniel que tenía sus objetivos y que los tiene como cualquier persona sino que no dejé de tener mis objetivos pero empecé a ver también que había otros en los que podía colaborar entonces la conciencia personal individual se fue ampliando a la hora de que tomó en cuenta también las necesidades de los demás y me di cuenta que no me costaba ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio ceder parte del tiempo de mi vida compartiendo lo con los demás no entonces bueno cada uno con la edad que tengamos y en el lugar en donde estemos siempre estamos pudiendo hacer algo también para ayudar a aquellos con los que estamos conviviendo compartiendo sea la propia familia o la sociedad o ambas cosas por supuesto entonces el despertar de la conciencia en mí ese inicio fue a partir de empezar a ver parte de todo esto pero sobre todo comprometerme a alcanzarlo es decir una vez que vi que era lo que tenía que alcanzar dije de la el esfuerzo que sea que tenga que hacer lo voy a hacer para poder alcanzarlo no me dejé vencer por trabas limitaciones o por lo que los demás me decían que podía ser una equivocación entonces busqué de comprometerme y eso es de alguna manera lo que también va formando y dándole cuerpo a la voluntad propia es decir le va dando fuerza le va dando empuje cuando uno está decidido porque tiene en claro lo que quiere hacer puede aplicar toda la fuerza para hacer lo que debe hacer pero cuando uno no está del todo seguro o está a medias entregándose en todo esto es en donde bueno uno siente no tener fuerza y de hecho en lo concreto también demora mucho para avanzar muy poco ¿no? Qué lindo haber podido tener esta pregunta en el bloque de nuestro programa que es el bloque infantil y que la pregunta la haya hecho alguien de 12 años que seguramente podrá aplicar todo esto con un extra que es ese espíritu de niño que nosotros ya fuimos perdiendo a lo largo de la vida Chicho te dejo con la agenda y con lo que venga ah bueno perdón 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 hace un ratito cuando no encontraba la pregunta encontraste otra cosa vos me hiciste la gran yo argentino o no claro así hiciste pero bueno yo argentino ¿de dónde viene esto de yo argentino? cuando uno dice se lava las manos ante cierta situación ¿vos lo sabés? no tengo nada que ver no sé dónde viene no sé Daniel no creo que sepa tampoco no Pilato no iba a haber sido ¿no? no esto tiene que ver con el comienzo de la Primera Guerra Mundial a veces pienso que podría haber sido pero esto tiene que ver con el comienzo de la Primera Guerra Mundial allá por 1914 cuando nuestro país se declara neutral en la guerra en la Primera Guerra Mundial y entonces había algunos argentinos de muy buen pasaje económico que estaban vacacionando por Europa y se encuentran de repente que están en medio de la guerra y cada vez que tenían alguna situación vivían alguna situación particular en especial los de habla hispana que estaban en España cuando pasaban por un mal momento y los como que los arrinconaban ellos decían ah no yo argentino mi país es neutral yo no tengo nada que ver con esto ni con un bando ni con el otro es más o menos esa y aparentemente sí está bien sacaban alguna algún pasaporte alguna documentación para demostrar que eran argentinos que no tenían nada que ver ni con un bando ni con el otro de los que estaban en guerra en ese momento y y zafaban de la situación del mal momento así que de ahí viene el yo argentino que tal vez ahora es una vivada pero bueno en aquel momento era verdad esta gente estaba de vacaciones no tenía nada que ver con la guerra pasó poco más de un siglo y seguimos en la misma postura ¿no? la misma vivada la misma vivada y bueno ¿qué vamos a hacer? y bueno y antes de ir a la agenda y tenemos un minuto más también en este en este momento tratamos de viajar a la infancia y recordar alguna algún juego o algo de aquella época la vez pasada hablamos Diego de los walkie talkie y hoy me acordaba de un juego que en algunos lados se llamaba Tinenti en otros se llamaba Payana ¿lo jugaron? eso sí Daniel ¿lo jugaste alguna vez? sí y a mí me sorprende esto de tirar una piedrita y juntar las cuatro restantes había distintos niveles de dificultad pero a mí me sorprendió ver de dónde provenía en realidad el juego se llamaba Payana y lo jugaban ya los los indios los aborígenes los como dicen ahora los pueblos originarios con los dientes de los españoles ¿no? con piedritas ¿vos decís? no no me ocurrió que podía decir eso como salís con cada cosa digo bueno no no esto concretamente el término Payana viene del Quechua Payay o Payay que significa recolectar cosas del suelo que es justamente de lo que se trata el juego así que nada ese es el recuerdo de la infancia hoy la Payana el Tirenti que todos hemos jugado no sé no creo que hoy sigan jugando a eso en los colegios si si vi jugar no tanto como antes pero vi jugar que bueno es una alegría así que bueno ahora sí ¿qué Diego? la agenda ah sí vamos con la agenda esta semana es bastante más simple que lo habitual y no por eso es poca cosa mañana martes 18 horas Daniel estará en Aprendamos Juntos el programa que conducen Norma Jromey y Enzo Sandomeni que va en vivo por las redes de la fundación luego a las 20.30 mañana martes también horario de Argentina Daniel estará en Con Luz Propia el programa conducido por Laura Luisero y Claudia Debrasi que también va por las redes de la fundación y por el Instagram arroba claudia punto luz propia y el sábado a las 18 horas estaremos juntos en los especiales de Amor por la Radio así que los esperamos manden su pregunta como hizo esta chica de 12 años manden su pregunta para Daniel para el sábado así él pueda responderla y antes de despedirnos como siempre Daniel súper agradecidos de tenerte en especial en este horario que siempre cuesta más para todos un poquito así que muchas gracias gracias Daniel por traer luz en este horario también en la noche en especial bueno en los títulos dijimos algo del cocodrilo Wally ¿Quién es? ¿Quién es? no sé contámelo vos yo argentino se trata del lagarto Juancho que en realidad era un cocodrilo porque el dibujito trataba de un cocodrilo que quería escaparse permanentemente del zoológico y no podía lograrlo pero lo conocemos como el lagarto Juancho y para recordarlo tenemos este cierre yo me despido no perdón perdón que no se echan chichos no no hay un par de saludos más ya los quiero mencionar y ya nos vamos perdón Janet 196523 dice saludos desde Quito Ecuador Nora 2602 dice gracias Daniel y chicos como siempre tanta sabiduría en la parte de Daniel era de Daniel Sinmena Araya dice acá en Chile le decíamos payaya que bueno buenísimo bueno Sebas por el mundo dice gracias muchas gracias y a todos los que nos están acompañando hoy bastante gente por ser historiario muchas gracias a todos y como dijo te van a echar chau te echan chau bueno hay más saludos pero gracias a todos nos vamos con el lagarto Juancho gracias Daniel hasta la próxima en el zoológico de la ciudad no hay en donde divertirse los sábados por la noche luces de la ciudad allá va Juancho aquí viene mi chofer con mi automóvil vamos a ver cómo podré salir de este zoológico que es una prisión con ese Horacio que no descuida la puerta un momento habrá que pensar en algo lagarto Juancho vuelve inmediatamente al zoológico comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está y